Se ha creado en el Cantón Girón una directiva, señor Intendente, Distinto de Autoridades, por la inconformidad, inconsulta de este nombre. De un momento a otro que venga con el nombre de Julio María Matobella, siendo el que fue fundó el padre Agustín Crespo Heredia. Hemos hecho un escrito, estimada madre Cláudia Jiménez, de parte de quienes al pie suscribimos recibo un cordial saludo para luego dirigirnos a usted con el debido respeto en nuestra calidad de ciudadanía jironense, entre ellos del Comité Cívico del Cantón Girón, autoridades, ex estudiantes, padres de familia, madres de familia y ciudadanía jironense en general, para expresar nuestra profunda inconformidad de reclamo respecto al reciente e inconsulto cambio de nombre de nuestra institución educativa de Agustín Crespo Heredia al de Julio María Matobella. Consideramos que este cambio no solo carece de una justificación válida, sino que también afecta la identidad y el legado de la escuela que ha forjado a lo largo de los años de nuestra comunidad de Agustín Crespo Heredia, religioso que laboró y llegó al Cantón Girón en el año de 1944 y laboró hasta 1956, quien dejó sentada esta semilla del saber en las niñas y señoritas de ese entonces. Fue un hombre destacado por su aporte al desarrollo y a la educación en el país y su nombre ha sido un símbolo de esfuerzo, sacrificio y orgullo para quienes formamos parte de esa institución educativa. Es por ello que el cambio de nombre resulta incomprensible y genera un sentimiento de pérdida de identidad colectiva, ya sea de quienes fueron parte directa, indirecta y de Girón mismo y de esta institución. Es importante resaltar que los nombres de nuestras instituciones educativas son una representación simbólica de los valores y el patrimonio cultural que transmitimos a las nuevas generaciones. En este caso, el nombre de Agustín Crespo Heredia no solo tiene un gran valor histórico, sino también un profundo arraigo en la comunidad gironense, siendo el testigo fiel de generaciones de estudiantes que hasta la fecha lo recuerdan con mucho cariño. Por lo que solicitamos de manera respetuosa que se considere esta decisión y se restituya su nombre original de Agustín Crespo Heredia a la institución. Por lo antes de expuesto, solicitamos una respuesta inmediata en el término que las normas legales y el derecho así lo establecen para responder este tipo de procedimientos. De no hacerlo muy a nuestro pesar, emprenderemos otro tipo de medidas dentro del derecho. Y sabemos, así no hayamos estudiado allí, que se conserve el nombre del Instituto Agustín Crespo Heredia, que es un honor tan grande para el pueblo de Girón. ¡Gracias!